Música ¿Qué querés? No te esperaba, perdóname la franqueza Porque desde que te fuiste no pensaba verte más Y hoy que honras con tu presencia, a mi cena de esta pieza Las sorpresas del encuentro las puedes imaginar Perdonar, no me dispensas, casi ni te doy la mano Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión Poco tengo pa' ofrecerte, ya no sé cómo hay que dar Si estoy dando lo que da Pa' pagarme este con Y vos estoy seguro Que habrás estado buena Y que te dio vergüenza De morir Ya no andarás fuerteando Le damos que la pena Tu vida noche en día será Solo fue en ti Y alegra que haya vuelto Después de por un caño Con ese vestidito que yo te regalé De tu luz con tus arajas Me hubieran hecho nada ¡Qué bien! Que te aportabas Volviendo como sé ¿Qué tenés de estar llorando? No te pongas de ese amor Si no vas a consolarme con tenerme con pasión No fue solo por tu culpa Que he perdido todo tu tiempo Es que entonces yo tenía Un otario corazón Que decís que te engañar con un mundo de promesas Que volvés a arrepentir a que hoy recién me comprendés Que querés y se acababa De nieve de grandeza Hoy tenés de recompensa Lo que vos te mereces Y vos estoy seguro Que habrás echado buena Y que te dio vergüenza Entrar en el bolí Ya no andarás fuerteándole Le damos a la pena Tu vida noche y día será Solo feliz Me alegra que hayas vuelto Después de un año Con ese vestidito Que yo te regalé Tu luz con tus arajas Me hubiera hecho daño El que vi que te había brindado Volviendo como ayer